Buenos días, soy el profesor Esteban, siguiendo la programación. Hoy vamos a trabajar una obra de un argentino también. Escoge como parámetro argentino y hemos estudiado varios autores argentinos. Hay otros también. Podríamos estudiar a Mario Vargas Llosa, que está vivo, peruano. México tiene grandes autores también, principalmente del siglo XX. Carlos Fuente, Octavio Paz en la poesía. Hay otros, en varios otros países, hay autores que se podrían trabajar. Sí, vamos a trabajar las últimas clases con Gabriel García Márquez, colombiano, con su obra 100 años de soledad, que es también para quien, hacia alguien, necesita hacer la prueba final, va a ser la prueba final como está desde el plan de clase. El plan de enseñanza, que fue presentado el primer día de clases, está ahí, que la prueba final va a ser el 100 años de soledad. Es un clásico de la literatura hispanoamericana y le vamos a dedicar a las dos últimas clases. Haremos a Borges, que es también un escritor emblemático, que aquí en Brasil ha tenido buena aceptación. Las obras completas, que no están completas, claro, porque él escribió mucho, pero en términos de obra, de principalmente Renatos Cortos, que le gustaba, está en una edición años atrás, en cuatro volúmenes grandes, eso yo la tengo en español, pero esa edición grandísima fue traducida al portugués también, porque Borges también tiene, tiene una aceptación grande aquí en Brasil. Es un gran cuentista, los cuentos de algunos fantásticos, y los que no son fantásticos por clasificación literaria, son fantásticos por, digamos, de grandeza poética. Entonces vamos a trabajarlo la próxima semana. Yo había pensado también trabajar Cortázar Cortázar, pero ya hay mucho. Cortázar también y otro gran cuentista. Tal vez es difícil de hacer una clasificación, pero tal vez es el más grande cuentista del siglo XX en América hispánica, escribiendo en español. Bueno, el libro que el autor de hoy, Sábato, Ernesto Sábato, que vivió casi 100 años, o sea, nació en 1911 y vivió hasta 2011. Vio todo un siglo y el cambio de siglo. Claro que ya estaba viejito, ¿no? Pero tuvo vida grande y larga. Ganó el premio Cervantes de Literatura en 1984. Antes de eso, cambiamos los números, ¿no? En 1948 publicó la obra El Túnel, ¿no? Y que es la que vamos a trabajar hoy. Y la obra, le pongo aquí un PDF, que está en... Estatal, de Argentina, se llama Archivos O'Donnell. Y hacían entrevistas especiales, así, con... para ciertos autores. Y hay uno sobre Ernesto Sábato. Un programa pequeño, 24 minutos, interesante, bien hecho. Aquí lo pueden acompañar, si se interesa. Otro... Es otro programa que también creo que pasó en el canal Encuentro, ¿no? Se llama Ernesto Sábato, El Túnel impreso en Argentina. Es una presentadora, es la temporada 2, capítulo 13, de Impreso en Argentina. Entonces, habla de autores. A veces habla del propio... del propio personaje. Y ahí hace un programa sobre... sobre el personaje. Creo que yo ya les indiqué, en otras ocasiones, algunos de los capítulos de... de este... Impreso en Argentina. Hay también ahora, más reciente, un canal que tiene un programa, se llama Un Libro, Una Hora. Y ellos hacen una lectura, escogen una obra, y hacen una lectura dramatizada, destacando algunas... la parte que ellos consideran principales. Y también van intercalando. Generalmente ponen... Bueno, yo he verificado. A veces escogen una edición, y es ediciones críticas, en que viene un... tiene un prólogo, tiene un estudio introductorio de algún especialista, ¿ya? Y lo que hacen es... Reproducen algunas... Algunos comentarios, análisis de este especialista. A veces escogen otros especialistas, pero ellos dicen de dónde lo sacan, ¿ya? Son adaptaciones. Entonces, el túnel, pues, es una obra relativamente corta. Entonces, lo hacen una hora, pero igual es una adaptación. Hay otras obras, hay otras obras mucho más grandes, ¿eh? Es literatura que se llama... llamamos universal, ¿no? O sea, no es solamente literatura en español. El programa es en... en español. Pero es que hay tantos autores españoles, como de aquí, de América, de América. No sé si ya vi... no sé si vi de brasileño, ¿eh? Pero hay de... de otros, sí. O clásicos de la literatura. Están ahí. Pero son adaptaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes... Es interesante, ¿no? Que lo vean, pero no... no es la... no es la obra, ¿no? La... hay que leer. Y principalmente... El relato, por ejemplo, esta obra específica, ¿no? Hay unos... una riqueza en el... en la propia narrativa, ¿no? Que es interesante leer. Y cuando uno hace un programa, un resumen, ¿ya? Es muy parcial. Si se fijan, porque esta obra hizo muchos sucesos, y bueno, y hasta ahora se estudia. Hay muchos... entran en YouTube, por ejemplo, hay muchos... resumen o análisis del túnel. Y la verdad... pocos tienen análisis, ¿ya? Resumen... son unos resúmenes mal hechos, ¿no? Eso ya hemos comentado, el problema de los resúmenes, que son hechos... tal vez les sirva un poco a quien está en la escuela, ¿ya? Entonces, tal vez les pasan en Argentina, probablemente les piden a los alumnos de la escuela, ¿no? Que lean la obra, hay un resumen, les ayuda. Pero para nosotros, la verdad no ayuda. Yo acompañé como profesor, tengo que ver lo que hay, ¿no? Hay... es cansativo. Cansativo porque repiten lo mismo y... Y a veces, lo más curioso, como a veces son jóvenes que están haciendo resumen, o mismo profesores que... Ni siempre entienden la obra, ¿no? Entonces hacen unos comentarios que... Que no ayudan mucho, ¿no? Descansan, ¿no? Esa yo la vi y porque toma como base el libro de Sábato. Pero es otra... Y hacen un... le ponen un... Cambian, cambian unas cosas que son fundamentales de la narrativa del libro, ¿ya? De la narrativa del libro. Esa es la versión que yo tengo. En el libro hay un único narrador, que es este... Kasten, ¿no? Que es el narrador, el protagonista y... Y todos los otros narradores, la verdad, no tienen participación. No hay discurso directo de los otros, ¿no? Es el propio narrador que está conversando con nosotros, lectores. A nosotros, nos escribe a nosotros. Y hay con nosotros que está conversando. Y a nosotros que nos está contando su historia. ¿Verdad? Y... Entonces, todos los otros personajes que aparecen, la verdad, no aparecen. Él habla de otras personas, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Que en... Quien está acompañando, por ejemplo, en esa semana pasada... O ayer, en literatura española, que vimos La Colmena, donde hay discurso directo. O sea, son los personajes que conversan. El narrador también conversa con nosotros. Pero los personajes conversan entre ellos, ¿ya? Aquí no pasa esto. Los personajes no conversan entre ellos. Es el narrador que nos pasa lo que los otros dirían. Entonces, es un... Es complicado, ¿no? Quedamos todo en la mano de un narrador. No tenemos otros puntos de vista. O sea, de cierta forma, es lo... Sería lo opuesto a la obra La Colmena de Camilo José Cela. Que hay más de 300 personajes, ¿eh? Y ellos hablan. O sea, es un discurso directo. Ellos hablan. Está lleno de personajes. Aquí, el único que habla es el narrador. Es el único. ¿Ya? Y lo más curioso. Es un narrador que no es confiable. ¿Ya? Hay narradores que no son confiables. Ni todo narrador es confiable. El que es unisciente, sí. Es confiable. Pero aquí, no. Es un narrador que... Que se confunde, ¿eh? Intenta ser racional, pero... Llega a conclusiones así, medias extrañas. Y que, por las propias características, no podemos confiar. Esto pasa también cuando un narrador es un niño. ¿Ya? Por ejemplo, hay un cuento de Julio Cortázar después del almuerzo. Quien naja es un niño. Entonces, el niño ve el mundo a su manera, ¿eh? Y imagina cosas que él está imaginando. O hace interpretaciones de niños, ¿eh? Entonces, no es un... El narrador, cuando es niño, no es tan confiable. O fuera que hay otras... Hay una historia de un uruguayo, Mario Benedetti. Que habla sobre una chica y habla sobre la polución. Y entonces va a ver, ¿qué es lo que es polución? No entendió. Le hacen en la escuela y ahí va. Le pregunta al tío. Le pregunta a no sé quién. Le pregunta a la amiga. Va al diccionario. Y cada uno... Va sacando de... Todas las personas va sacando... Y del diccionario y tal. Va sacando su idea. Y al final dice, ya. Ya sé lo que es una niña. Entendí. Ahora sí que sé lo que es polución. No es lo que me dijo mi amiga. No es esto. No es esto. Ahí es un cuento. Al final saca una conclusión que uno se oye. ¿Por qué? Porque es niña. Es una niña. Entonces está viendo el mundo como la ingenuidad de una niña. Y hay cosas que no consigue captar. Aquí, en este relato del túnel, no es un niño. Es un adulto. Un artista plástico. Pero que, desde el inicio, ya vemos que no es... Bueno, para empezar, está preso por haber matado a una mujer. Y después dice que es la única mujer que podría haberlo entendido. O sea, está en un mundo en que no se entiende con nadie. Y la única mujer que tal vez lo podría haber entendido es la mujer que la mata. Entonces, ¿qué está viendo aquí? ¿Qué tipo de narrador es este? Y ahí vemos desde el principio que no es un narrador confiable. Hay, ya, a pesar de que yo les hablé de esto de los... Antes, de la película. En la película hay otros narradores. Por ejemplo, están los médicos, psiquiatras, ¿no? Que están acompañando a este hombre que está en la prisión porque mató a una mujer y él mismo se entregó. Y entonces los médicos quieren intentar entenderlo, ¿no? Y porque ese también está en la obra. Él quiere que lo entiendan y nadie lo entiende, ¿no? Pero aparecen esos personajes que no están en la obra. No es así. No hay otro personaje. El único que habla es el narrador, ¿ya? Entonces eso ya cambia. Eso ya direcciona para una interpretación que puede ser psicológica, psicoanalítica o psiquiátrica. Y eso no necesariamente. Para nosotros que somos de literatura, no. Definitivamente no. Nuestro análisis va a ser literario. Y ahí que está que una persona que no está acostumbrada, que no es profesor de literatura, que no conoce de estudio literario, fácilmente se confunde y puede hacer un análisis psiquiátrico, por ejemplo. No, lo que pasa es que este es un loco. Sí, todo lo que aparece aquí parece ser que es un loco. Pero no es eso, ¿no? En literatura no... Se trabaja a veces por motáforas, ¿no? Cuando Pablo Neruda dice... Le dice a su mujer en un poema que tiene... Quisiera hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Bueno, ¿y de qué está hablando? O sea, si lo vamos a llevar a un psicólogo, ¿qué interpretación va a dar de eso? O sea, ¿cómo tú quieres hacer lo mismo que la primavera hace con los cerezos? ¿Cómo puedes hacer con una mujer lo mismo que la naturaleza hace con un cerezo, con un árbol, un arbusto, que da frutos? Y claro, si vas por ahí no entiendes. No entiendes lo que estás queriendo decir, ¿no? Es una metáfora y hay que interpretarla con parámetros literarios. Aquí también hay que interpretar la obra con parámetros literarios. En la película aparece la mujer, María, y la María tiene su voz. Incluso está no solo el relato. Nosotros tenemos relatos del narrador, de Castel. Pero en la película aparece también, encuentran, supuestamente encuentran el diario de la mujer. Entonces cuenta también el punto de vista de la mujer. Eso no existe en la obra literaria. Eso está en la película. Para llamarle la atención de que es así que es completa. Es muy diferente. Cambia mucho eso. Porque hay otros puntos de vista que eso no existe. Otra cosa. De hecho, aparecen y se besan, por ejemplo. En el relato habría una intención. Habría una intención. Pero no está ahí. Entonces, ¿cuál es el que está obsesionado por la mujer? Sí. Pero ¿cuál es la obsesión? No necesariamente como un amante. Puede ser como una madre. Porque él se posiciona como si fuese un niño. A pesar de ser un adulto. Pero, digamos así, emocionalmente parece ser un niño. Y el niño busca la protección y la comprensión de su madre. Un niño no busca un amante. Y entonces, existe esa posibilidad de interpretarlo como si fuese una mentalidad infantil. Y que él está buscando en María a su madre. Y para poder crecer, tiene que matar a su madre. Solo que eso no es matar. En esa época, y principalmente en Argentina. El psicoanálisis estaba muy presente. Freud estaba muy presente. Hay traducciones. Las primeras traducciones en español. De la obra completa de Freud. Y incluso, está en el inicio, él va a su terapia. Y el terapeuta lo invita. No, vamos a un encuentro, una reunión, un evento que tiene. Y el evento es de psicoanalista. Y entonces, está esa discusión psicoanalística. De psicoanálisis. ¿Qué es un contexto? Ya, es un contexto, hay un contexto. Que nos da alguna indicación. Pero, repito, no podemos hacer un análisis psicoanalítico. Ya, por dos motivos. Primero, porque nosotros no somos médicos ni estudiamos psicoanálisis. Y, ya, y segundo, es que es una obra literaria. El psicoanálisis, a pesar de que pueden ustedes tener sus críticas, como las hay, ¿no? Pero, mismo así, el psicoanálisis es, supuestamente, para personas. O sea, no podemos hacer una terapia psicoanalítica a un personaje. Eso no existe. No hay cómo. Eso no tiene ningún fundamento. ¿Ya? Ahora, les repito, en el psicoanálisis hay un fundamento que es cuestionable, si es o no científico. Freud, en la época, no lo consideraban, ese científico. Decía que era, y hasta hoy hay gente que dice que Freud era un, criaba ficción. Estaba mucho más próximo a la literatura que a la medicina. Un cardiologista se preocupa con el corazón. Bueno, con el paciente y dentro del paciente, más específicamente el corazón. El corazón de un paciente. Ya, no es solamente el corazón. El corazón de un paciente. Bueno, el oftalmólogo se preocupa con la visión. La visión de un, de su paciente. El psicoanalista, Freud, supuestamente se preocupa con el, con el inconsciente de su paciente. Sí, pero el corazón, sabemos dónde está. Lo podemos estudiar. Los ojos, el sistema de captación de imágenes. Nosotros seres humanos, que es un poco diferente de otros animales. Bueno, pero eso lo podemos estudiar. La visión está en el ojo y el subconsciente. Hasta ahora, nunca nadie descubrió dónde está ese subconsciente. Nunca nadie lo vio. Hay algunos críticos que, que, que hacen la relación. Cuando, cuando Nietzsche dice que Dios murió. Ya no, porque acabó la, la, el, el dominio divino aquí en la tierra. Bueno, hay, hay quien diga que lo cambiaron por el, por el subconsciente. Entonces, el subconsciente cumpliría un papel de un dios. Un dios que no es material. Un dios que nunca nadie lo vio. Que, que, y bueno, y tiene, eh, tiene ahí varias, hay varias críticas, ¿no? Así como existe también la, la, la idea de que la cultura, ¿no? La cultura sustituyó, eh, un papel que antiguamente lo, lo, lo cumplía la iglesia, la, la religión, ¿no? Y, y, y Dios, ¿no? Entonces, ahora, eh, hay que hacer, si es por la cultura, ah, ya, sí, 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 por la cultura, cualquier cosa, por la cultura, no, es cultura. Y entre cualquier parte, ahí ponen también, tú pones cultura en el medio, ah, sí, entonces, ahora sí, vale la pena. Entonces, voy a hacer esto, sí, porque es cultura. Entonces, vale la pena hacerlo. Y, y, y tú le preguntas a la persona, bueno, pero dime, ¿qué es lo que es cultura? Ahí la persona no, no, no te va a saber de, definir las cosas, ¿no? Eh, eh, no, de una manera que, que justifiquen, ¿no? Entonces, son unas justificativas que no hay como probarlas, eh, eh, materialmente, ¿eh? Son, están en el discurso y, generalmente, discurso, eh, vago. Pero, independiente de esto, sí, hay una psicoanálisis y hay personas que se dedican a la psicoanálisis, ¿ya? Mmm, con personas, pero con personaje literario, personaje ficticio, eso no existe. Ahora, hasta ahora no hay ninguna teoría que nos permita hacer un análisis psicoanalítico en un personaje, eso, a pesar que hay gente que piensa que hace eso, ¿no? Pero ahí, cada uno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Así como Freud también dijo que existía el inconsciente, bueno, él lo dice, pero, ¿a dónde está el inconsciente? ¿Sí? Estoy esperando hasta ahora, ¿eh? Eh, nosotros en literatura no, tenemos que tener eso consciente, tenemos que saber, es un contexto, ¿ya? Y, pero nuestro análisis es literario. Por ahí va, también, en lo, en el material extra, yo les, 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 les indico uno, que es un ejemplo de análisis literario del túnel, ¿ya? Ahí, ahí, yo no sé si les puse, creo que les, si les puse esto, ¿no? Eh, es, está, eh, que está, así como yo lo veo, el video está preocupado en analizar la cuestión existencial del individuo. No una, no es una, una preocupación psicológica, ni psicoanalítica, ni psiquiátrica, y sí existencial del individuo. Y eso era un tema de la época, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la era Perón, situación política de Argentina, ¿ya? Este video empieza dando un contexto de la, de esta situación en que se encuentra Argentina, eh, en ese, en ese periodo, ¿ya? Por más que los problemas de las, de los personajes de la obra parecen que sean psicológicos, psiquiátricos o psicoanalíticos, para nosotros que hacemos un análisis literario, el problema es otro, es literario, ¿ya? Los personajes representan los nuevos problemas de la sociedad argentina, que incluyen soledad, incomprensión e inadaptación. Gracias. 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 Gracias.